Las acciones de control sobre el municipio de Ocaña dejaron la captura de cuatro personas por la comisión de delitos e infracciones a la ley y la recuperación de una motocicleta que figuraba como hurtada. Los resultados se dieron ante la presencia de la autoridad policial en parques principales y ejes viales. Exactamente en el barrio Cañaveral se presenta una riña, el cual atiende este motivo de policía del cuadrante y realiza el procedimiento de judicialización por el delito de lesiones personales. Dentro de las acciones de los cuadrantes se da la detención de un mayor de edad, quien había atracado momentos antes a una persona despojándola de su teléfono celular. Los planes contra la delincuencia también llegaron a los parqueaderos. Por parte del cuadrante realiza la recuperación de una motocicleta venezolana marca Owen y inicia todo el trámite administrativo dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación dicha motocicleta y por parte de ellos se encuentra en la ubicación del propietario de la misma. En el barrio 2 de octubre, por voces de auxilio de una mujer, la policía llegó a un inmueble donde se capturó a un hombre, quien estaba agridiendo físicamente a su compañera sentimental. 3. La办 за trappedurlana Sonido Sonido